Recuérdame Recuérdame No llores por tu amor Que llego en mi ser son Señor de entrar No llores por tu amor Recuérdame 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 No llores por tu amor Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame 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 No llores por tu amor Que llego en mi ser son Y cerca me tendrás Que no hay solas lo dejás Recuérdame 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 Hasta que en mis brazos estés, recuérdame.